Todos te deseamos la felicidad Un feliz cumpleaños Cristo te dará Todos te deseamos la felicidad Y rogamos todos por un día feliz Que Dios te bendiga Ahora siempre amén, que Dios te bendiga Ahora siempre amén Un feliz cumpleaños Cristo te dará Todos te deseamos la felicidad Y rogamos todos por un día feliz Que Dios te bendiga Ahora siempre amén Que Dios te bendiga Ahora siempre amén Aleluya, cantemos el mal con fuerza Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños La felicidad A ver todas las manos Cumpleaños Cumpleaños la felicidad Y deseamos tus hermanos la felicidad A ver todas las manos Un feliz cumpleaños Cristo te dará Todos te deseamos la felicidad Y rogamos todos por un día feliz Que Dios te bendiga Ahora siempre amén Que Dios te bendiga Ahora siempre amén Amén Aleluya Cumpleaños Cumpleaños Yo Cristo te dará Todos te deseamos la felicidad Y rogamos todos por un día feliz Que Dios te bendiga Ahora siempre amén Que Dios te bendiga Ahora siempre amén 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 Queremos que parte la torta, 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 queremos que parte la tor Buenas noches, queridos hermanos, hermanitos, les saludo en el nombre de nosotros en Jesucristo. Amén. Agradeciendo a mi hermana María Elena, que me está invitando al frente, para hablar algo en respecto de Dios. Amén. Con Dios, como esta fue hecha, hermanitos, yo ya le he tenido un hijito. Amén. Nació un lindo bebé, bien gringo. Crespo era él, pero ahora no sé por qué su perro se ha hecho. Era un único espíritu de ver, bonito, bonito bebé. Gracias al Señor, que mi hijito ahora es un pastor de su iglesia, me alegro bastante. Que él está sirviendo a Dios y le pide a Dios que siga adelante en su iglesia, Dios justo. Gracias. Gracias a mi hijito. Amén. Amén, bravo. Esta es un francés, hermanos, mi hermana. Aleluya. Gracias a mi hermana, que Dios lo bendijo con una preciosa joya. Y cuanto más felicidad para la madre, que su hijo siga el ahorro de Dios. Amén. Gloria al Señor. Ferviente en los pozos de Dios. Amén. A ver, ¿qué palabras tiene para su amado esposito? Gloria al Señor, hermanos. Felicitar a mi esposo. Gracias. Desearle que cumpla muchos años de vida en el nombre de suyo. Gracias. Gracias. Mucho. Y esta sorpresa le está dando su hija, mis hermanos de Aleluya. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡iwi!!! Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos así, despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció. Y a los bajarillos cantan, la luna ya se petió, venido está la mañana, el que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte, el día en que tú naciste, nacieron todos los machos. En la fila del bautismo cantaron los ruiseñores. Y a pie de amaneciendo, ya la luz del día nos dio, levántate de mañana, mira que ya amaneció. Y a pie de amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!